¡Hola! Soy Mery y bienvenidos a Cocina para Todos Hoy os traigo un truco que encontré el otro día por internet Y se trata de hacer patatas fritas pero sin aceite Porque de apariencia, de sabor y de textura son súper similares a las patatas fritas Pero no necesitamos ni una sola gota de aceite Es una buena opción para aquellas personas que no podáis comer patatas fritas o no queráis Ya que quedan muy parecidas, con muy poquitos ingredientes y se hace de manera súper fácil Así que apuntad los ingredientes y nos vamos ¡Oh! ¿Qué parezco el pirata Juanma? ¡Qué onda, putas de los ingredientes! ¡Que nos vamos! Lo primero que necesitamos son 5 patatas medianas Aunque podéis usar más o menos patatas dependiendo de las que queráis hacer Y vamos a pasar a pelarlas y a cortarlas en juliana para darle forma de patatas fritas Seguido se pone en otro recipiente una clara de huevo, una pizca de sal y una pizca de pimienta molida Se bate todo muy bien y se añaden las patatas Ahora se rebozan Y se ponen en una bandeja de horno con un papel de hornear de forma que las patatas ocupen toda la bandeja Y una vez bien colocadas ya van para el horno Pondré la bandeja a media altura y dejaré que se haga en el horno ya precalentado con calor por arriba y por abajo a 220 ºC Después de 10 minutos se sacan, con cuidado se despegan del papel y se van colocando en la bandeja Y una vez bien colocadas van de nuevo al horno con la misma temperatura que antes En cada intervalo de 10 minutos las iremos moviendo con una espátula para que se hagan por todos lados Y una vez que estén doraditas, que en mi caso han tardado en hacerse 35 minutos, ya están listas Se les añade un poco de sal fina y a disfrutarlas Pues bueno, yo creo que lo habéis podido escuchar, están súper crujientes Y con un sabor muy parecido a las patatas fritas Además estas me encantan porque son muy fáciles de hacer y podéis experimentar poniéndole las especias que más queráis Por ejemplo, curry, pimentón picante, pimentón dulce, de esta forma en el horno no se quitan al freírla así Así que al horno la podéis hacer de esta forma, quedan súper ricas y experimentáis en la cocina Y si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta A que os suscribáis a nuestros canales si aún no lo habéis hecho Por aquí os voy a dejar las patatas chips hechas al microondas Y por aquí más recetas con patatas, un besito Y hasta la próxima receta, adiós